Y el 29 es que también son MOLLY FINAL Vale, hablando también de MOLLY FINAL No sé si vamos a poder hacerlo China el día 22 Vale, estábamos viendo aquí tal y cual De hecho, de repente Estaban saliendo aquí todas las partidas competitivas Pero desaparecieron Y aquí está Maitland Chines Vale, no sé si se ha detallado el bracket Está Tosis Lotus, Fenice Y el otro equipo, ¿no? Y cuando busco aquí, tipo Offline, y claro A mí me extraña que sea offline esto La verdad, si después nos vamos a ver el ECQ Lo mismo, será en plan que es offline Lo cual es imposible que sea offline Así que no sé Aquí puede pasar dos cosas, ¿vale? Que hable con Supercell y me digan No, no puedes pasarla, te jodes, si lo pasas, te baneamos Que podría ser, ¿sabes? Pudiéndolo en plan a los hardcore, ¿no? O preguntar y decir, oye, pues mira Pues sí, puedes pasarla sin problema A mí me gustaría pasarla, la verdad Si se puede y si podemos Lo pasaremos, ¿vale? En el canal De YouTube y en En Twitch, ¿vale? Porque me parece bastante interesante Estuvimos viendo unos partidazos Vimos cosas muy random Vimos unas skins muy random Vimos unas cosas, yo que sé Un noqueo con humo morado En vez de humo verde Plan el veneno No sé Ojalá puedes pasarlo Bueno, es el día 22 de junio Sábado Para que lo sepáis Y seguramente sea a las 11 de la mañana Porque pilla allí más tarde ¿Qué te pareció la eliminación de Totem? Bueno La eliminación de Totem Yo No voy a decir que no me la esperaba Pero era Un Yo que sé Un 80-20 ¿Vale? 80% para Totem 20% para Para PaleFox ¿Por qué? Pues porque Entre que ya perdió un set Totem No lo veía demasiado fino Y no Estaban En su salsa Después cuando llegó contra PaleFox La lió bastante En el primer set En el segundo Casi, casi, casi Que se alian también Y en el tercero Bueno, pues le barrieron Un poquito Así que Esfísima Esfísima Ah, Charly lo predijo Tal cual, eh Charly dijo que Que tuviese muchísimo Muchísimo cuidado con Con PaleFox Y es que es normal PaleFox es un equipo Que es un underdog Es un equipo que está Bien O sea, no es un equipo malo Además ahora tienen un nuevo analista Y la analista es justo el Royal Pues si la analista Ha hecho los deberes Y se ha llevado Totem por delante Pues ya está Que el mes que viene Tienen que barrer Sea como sea Para ir al LCQ Pues ya está Pues tienen que barrer para el LCQ Y si Totem No va al Mundial Pues iré el primer Mundial Que no va Así que bueno Eso es Eh Vamos a hablar de Del nuevo evento de Brawl Use el ping Thumbs up En partidos Tenga hasta 5 gotas De estrella legendaria Es decir 5 gotas de estrella legendaria Son Eh Star Drop ¿Vale? El evento comienza ahora Y finaliza el 20 de junio Los legendarios Star Drop Se acumularán Cuando se alcance un item Y podrás reclamarlos todo Al final del evento Necesitas tener al menos 400 trofeos Para que le vayan a esta recompensa Estamos regalando Un millón de gemas Para participar en los sorteos Muéstranos un momento En el que te portes amable En el juego O en otro lugar Y publicarlo en las redes sociales Usando los hashtags Thumbs up Thumbs up For Brawl Y Brawl Star Bueno Yo esto Jugando con vosotros Estoy totalmente convencido Que va a salir Un thumbs up For Brawl Star 100% Y os voy a subir El pulgar hacia arriba Mientras falláis un trade shot O falláis una partida Pero hacía Cosas por el estilo ¿Sabes? Usa el pulgar hacia arriba Y todos serán recompensados No serán tóxicos Esa es lo que se ha hecho Ya, atento Contra un bot Join the You know It did it He used the thumbs up Yeah 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 He was right there in front of me And he did it He used the thumbs up That was incredible Thumbs up for Brawl The newest updates This is the Mushroom Stars Y I'm going to hit Use the thumbs up Every time Anyone Usa The pink If that's If you reach ¿Milestone? Si dice el stand down, nada Doble star drop, doble de experiencia, de hecho hemos llegado, según lo que he visto, hemos llegado ya al doble de experiencia, ¿verdad? Después el doble maestría, que podría ser bien para subir alguno Y después los cinco Y seguramente, seguramente se ve aquí algo, alguna filtración o lo que sea de este vídeo, estoy totalmente convencido Ok O sea, pensad por un momento, tío, que Graal está enreglando millones de gemas, literalmente Y luego en Clash of Clans, en Clash Royale, no están dando nada, ¿eh? Por ningún evento ni nada, hay cinco hiperfiltradas Ahora lo vemos Estoy viendo, estoy mirando, estoy mirando todo Vale Si eres una muy buena persona, los ganadores también pueden elegir dividir el premio con un amigo El thumbs up for Brawl event, empieza ahora Y termina en 10 días, en junio 20 Así que salga de ahí, y fíjense Si a Ryan Toma A ver Todos los próximos hipercargas Con el evento reciente, habrá estado adelantado la hipercarga no obstante Así que ahora cuando hacemos las 6 próximas hipercargas, los próximos de extinción ¿Qué hipercargas te insusiasma más? Y sale aquí la de Piper, la de Gale, la de Barley, la de An... La de Angelo, la de Emf, y la de Frank Frank, que va a tener reward, ya lo sabemos, ¿no? Eh, bueno De loco, la verdad De loco Es verdad que la de Frank ya se había visto en algún momento, antiguamente En otra Brawl, tal, creo yo Pero vamos, la de Angelo... Angelo sigue estando bastante fuerte, eh Que le pongan una hipercarga ahora es, literalmente, hace que sea permabaneado, eh Si ya se banea de por sí en EMEA No me quiero imaginar la hipercarga, tío ¿Qué será? Que todas las flechas disparan veneno sin tener el veneno activo, lo que sea Lo van a enerfear bastante, eso es fijo ¿Tú crees que van a enerfearlo, Angelo? Es posible Yo lo dije el otro día, ¿vale? Bueno, lo dije el otro día y lo he dicho hoy también Pero fijaos, ¿vale? Todo el mundo está diciendo que el 22 de junio será la Brawl, pero esto salió en las finales mensuales de mayo O sea, de aquí, 24 de 08 Del 06 Entonces, yo creo que va a salir la Brawl el día 24, según esto Yo creo que ponía 06 Si no pone 08, pero 24-08, ¿qué caería, tío? En sábado, no es mala tampoco De hecho, en julio se termina las finales mensuales Pero dijeron que iba a haber algo respecto a... Como una especie de caos o algo así Dijeron un caos showdown o algo así, ¿no? No sé lo que era exactamente Si no, aquí es el 24 lunes Porque se ve aquí en plan que es un 6, pero también puede ser un 8, entonces no lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!